Continúan registrándose en Ocaña hechos de intolerancia. Esta vez, dos hombres protagonizaron una riña callejera en el sector de San Agustín en horas de la tarde del sábado, en donde infringían el Código Nacional de Policía, perturbando la tranquilidad de la comunidad ocañera. Donde por palabras, de pronto, que en su momento no se debe manifestar, inmediatamente se crea la riña. O porque pasa una dama, que es la compañera sentimental de otro muchacho, inmediatamente se inician estas riñas. Invitar a los ciudadanos a que por favor tengamos tolerancia, que la ciudad de Ocaña siempre se ha caracterizado por ser la capital de la cultura a nivel departamento de Norte de Santander. Volver a rescatar esa situación porque lo que está generando inmediatamente es intimidar a nuestros turistas, intimidar a nuestros mismos ciudadanos para que no salgan a la calle. Y desafortunadamente son dos o tres personas que se encargan de esta situación. Invitar a los ciudadanos de bien inmediatamente a que denuncien, que nos llamen directamente a nosotros para poder actuar. Como ustedes se han podido percatar, inmediatamente se llama y se procede y se logran las capturas de estos individuos. Durante varios minutos, estos jóvenes tomaron la vía pública para su ring de boxeo, violando la norma y obstaculizando el tránsito en este importante sector del municipio. Además de esto, se encontraban en paños menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!